Cuando una mujer decide ser mala y no quiere dueño Probablemente un hombre le engañó en su vida sin sentimientos Rumba, el pasado lo enterró en la tumba La mala tiene vida, la buena es la difunta Ahora, la cara o la envidia de toras Todo bobol aunque se le acerque ya lo ignora Tan calladita que era la nena, ahora es candela La veo casando con veinte botellas, presiento un problema Yo soy servicial con sus deseos Me pide como Arkel y yo la meto No me gustan chamaquitas Solo hago lo que la baby le excita Ella le falló y la traicionó Ahora ella va a vengarse en mi cama Ella quiere beberle, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella quiere beberle, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella me miraba de tu amor Bailando en un hilito de Romeo Nunca escuchaba los consejos En sus ojos siempre veo mi reflejo Le falló y la traicionó Ella se emborrachó y conmigo se escapó Vente botella champaña rosada La bebecita me deseaba Una diablista ella me devoraba Y adentro de su piel me enterraba Dios mío que rico baby Su cuerpo se apodera de mí Temblando en un órgano pa' mí Real hasta la muerte baby Ella quiere beberle, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Ella quiere beber, ella quiere bailar Su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rumbear Guau 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 Eh Maraime Romeo los Intocables los Illuminati Hermi maigua la gran puta con el King ojite baby Real hasta la muerte Chris Jedi Gaby Music Real hasta la muerte baby Brrrr